Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra, y hoy tengo un gran invitado, mi amigo Mr. Roboto, de Colombia, pero que ya se está volviendo mexicano desde hace algún tiempo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien. Ingeniero Maker, ¿no? Usted, hermano, hace rato no hablábamos, porque pues así, así, en vivo, usted estuvo también cuando hicimos los Robotox hace un par de años, y sí, aquí ya en tierras regias, ando en Monterrey hace un año, ya soy regiolombiano, ya. Regiolombiano, ¿cómo te ha tratado Monterrey? Bueno, no sé si ya has pasado por la Ciudad de México o por el sur, pero para mí es como andar en diferentes países, o sea, andas en el sur y es una forma de vida, es una forma de hablar, andas en el norte y es otra forma de vida y otra forma de hablar. México es muy diverso y se nota bastante, ¿no? Bueno, no sé tú, pláticame cómo te ha ido. No, aquí son como cinco países diferentes dentro de México, pero la verdad que sí, o sea, tuve la oportunidad de, he tenido la oportunidad de conocer un poquito, conozco el Bajío Ciudad de México, fui hace mucho tiempo, cuando estaba muy joven, con mi familia, sí conozco, pero ahorita, en este tiempo que llevo acá, pues he tenido la oportunidad de estar en el Bajío, en lo que es Guanajuato, en lo que es Michoacán, he tenido la oportunidad de ir a Jalisco, a Puerto Vallarta, ¿no?, con los patas aladas, como les dicen allá, y muy bonito, o sea, es otro mundo diferente, la costa al centro, al norte, esta parte del noreste aquí, aquí, sí, una parte muy diferente, ¿no?, el estilo y, digamos, la personalidad del regio y el norteño en general aquí en México es bien particular, pero bien, adaptándome, a lo único que no me he podido adaptar es al caloronón que hacen aquí, como le dicen ustedes, un caloronón, aquí dicen, a Monterrey dicen que aquí no viene el diablo, porque no se aguanta este calor, entonces, sí, complicado, complicado, ¿no? Sí, pero bueno, Monterrey tiene su encanto, tiene sus, este... No, muy bonito, hermoso, hermoso Monterrey, o sea, lo que es la parte del centro, el barrio antiguo, lo que es la parte de todos los parques naturales, ir a Santiago, ir al Cerro La Silla, todo ese tipo de cosas, chipinque. Y ahí, ahí vamos conociendo, hay muchas cosas que todavía me faltan por conocer de aquí de Monterrey, conozco un pedacito chiquito, pero, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos de a poquitos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te animaste a venir a, pues, a vivir un rato a nuestro país, bienvenido, obviamente, qué bueno que andas por acá, y bueno, pues, les platico a nuestros amigos que tú eres una de esas personas que no, yo creo que nunca pensaste meterte a la robótica o, este, a esto, porque tienes otra carrera, ¿no? Empezaste, llegaste a la robótica, ¿no?, por el camino natural, llegaste por otro camino completamente diferente, ¿cómo fue ese, cómo fue esa transición? Guau, vea, a mí me dicen, me preguntan siempre cómo resulté yo en robótica, y vamos a explicar el por qué. Yo soy publicista de profesión, publicista, como decía, en medios digitales, en la parte multimedial, eso fue en lo que me especialicé. Yo, en su momento, pues, estamos hablando de hace más de 20 años ya, ¿y qué pasó? Cuando me devolví a Colombia, yo vivía en Estados Unidos, en Denver, cuando me devolví a Colombia, buscando cosas de publicidad y todo, resulté como maestro, y ya después, pero de inglés primero, y en mi segundo año resulté como maestro de tecnología, y en mi tercer año como maestro, resulté en un colegio donde eran pioneros en la parte robótica educativa. Estamos hablando del año 2000, eso fue a finales del 2009, para empezar, año académico en 2010. Colombia, el año escolar, pues ya hay muchos que han adoptado el mismo calendario de aquí en México, o el americano, ¿no?, de junio, de agosto a junio, pero en Colombia normalmente el calendario de colegios públicos y muchos colegios privados todavía es del año calendario, o sea, de enero a noviembre, ¿sí? Entonces, a finales del 2009, estuve en un colegio, había una oportunidad para dar tecnología, y me dicen, pero estamos buscando a alguien que dé los semilleros de robótica. O sea, yo de robótica no sabía nada, y bueno, a la final no quedé, pero, oh sorpresa mía, al mes me volvieron a llamar del mismo colegio, me dijeron, no, venga, es que nos gustó mucho su perfil, la entrevista, si no tengo experiencia de robótica, eso es algo que pueda adquirir, bienvenido, va a dar robótica. Entonces, así fue, ¿no?, tal cual. O sea, empecé con unos semilleros de la parte de jornada complementaria en la tarde, donde me decían, vea, usted va a dar a niños de segundo de primaria, o sea, estamos hablando de niños de 7, 8 años. Y yo, oh, 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 pues yo nunca había trabajado con niños tan chiquitos, empezando por eso, yo daba, las clases eran a los más grandecitos, de sexto a octavo, en secundaria, pues lo que sería secundaria aquí en México, ¿cierto? Y cuando me dijeron que iba a darle a peda chiquiticos, yo, pero yo no sé, pues la parte técnica, robótica, qué dar, me dijeron, no, tranquilos, hay un profe, que es ingeniero, que va a dar el semillero a los niños de primero, pero los de segundo también, esta es primera vez que se abre para primaria, entonces ustedes pueden dar el mismo contenido, porque tanto los de primero como segundo es primera vez canate en robótica. Entonces, planeábamos juntos, él me ayudaba a mí con la parte técnica y yo le ayudaba a él con toda la parte pedagógica. Entonces, él me decía el qué, yo le decía el cómo, y eso nos ayudamos muy bien. A finales de ese año, estamos hablando del año 2010, me dijeron, vea, hay unos chicos que van a participar en la First Lego League, estamos hablando del Lego, ¿cierto? El colegio ya participaba, el colegio es pionero, ya va participando en el 2007. Me dijeron, necesitan que, ellos tienen entrenador, pero necesitan alguien que les ayude con el proyecto de investigación, que normalmente hay un proyecto de investigación amarrado en esa categoría, donde tienen que hacer un proyecto y presentarlo, según una temática que cada año haría. Y, hermano, yo siempre digo que cuando uno hace un buen trabajo, el embarcado es uno, porque le dan más trabajo. Entonces, felicitaciones, tome más trabajo porque lo está haciendo muy bien. Nos fue muy bien, ganamos proyecto de investigación, con eso les dieron el pase al Nacional, en el Nacional, gracias al proyecto de investigación y, más o menos, en la parte técnica no les sabía muy bien, pero les dieron el premio de Excellence y ese Excellence daba el cupo al Internacional que iba a hacer en San Luis, Missouri. Entonces, dijeron, venga, no, tienen que ir con una persona que sepa, entonces estaba el otro coach y yo, bueno, yo no voy a ir con ellos, pues nada que hacer, el coach era otro, a esta persona no le dan su visa americana para ir con los chicos. Yo soy ciudadano americano, yo nací en la Florida, mis padres vivían allá, pero desde que tenía dos añitos crecí en Medellín, entonces yo por eso digo que soy colombiano, ¿cierto? Yo soy de Medellín porque yo me cría allá, crecí toda mi vida allá y ya fue ya de adulto que volví a Estados Unidos. Entonces, bueno, entonces me preguntaron, usted tiene, dice yo, no, yo tengo pasaporte americano. ¿Cómo así? ¿En serio? Yo sí. Ay, ¿usted puede ir con ellos? Y yo, pues sí, pero ya de la parte técnica del ego, sí, poco o nada, porque yo no lo había hecho, yo estaba, era asesorando el proyecto de investigación, me hicieron un entrenamiento así express y fuimos a Estados Unidos y nos ganamos el premio de los jueces, que es un premio que digamos que no está entre las categorías establecidas, pero es un premio que dan los jueces a discreción a un equipo que consideran que debe tener algún reconocimiento y nos lo dieron por el proyecto de investigación, a pesar de que no ganamos investigación. Entonces, digamos que todo eso que te estoy contando, ese fue el bienvenido basada en robótica y así fue como terminé en este cuento, entonces estamos hablando de eso fue en el 2010 y bueno, ya estamos aquí en el 2024, aquí seguimos dándole. No, pues este, es muy curioso, ¿no? Porque, pues uno nunca se imagina en qué va a terminar, yo recuerdo el caso de un, de hecho, ni siquiera lo conocí, pero un día llega a una fábrica de, fábrica y mantenimiento, reposición, venta de robots industriales, de esos brazos robóticos que usan instrumentos automotriz y me decían, no, ¿qué crees que el bueno, el bueno es ese cuate? Pero estudió Derecho, llegó un día de, de practicante a, aquí a, a apoyar, le gustó, aprendió a programar y ahora él es el que hace la programación y el que da mantenimiento y el que da... El que da abogado. Sí, y estudió para su licenciatura en Derecho, entonces, pues uno no sabe ni para qué estudia, ¿no? Porque al final del día la vida te, te coloca en donde debes estar, que bueno, yo te he visto trabajando, he visto tus eventos y yo sé que te gusta lo que haces, ¿no? Y yo creo que eso es como que lo más valioso. No, me encanta. y yo le voy a decir una cosa que yo siempre le he dicho, incluso se lo digo mucho a mis sobrinas y se lo digo mucho a mi hija y yo les digo, uno debe, uno estudia lo que a uno le gusta, estudia lo que le guste, si puede trabajar en eso, maravilloso y si no, pues uno, la vida te pone ya, te, te, te va cuadrando. O sea, en el caso mío me puso en un camino y que tampoco estoy desligado de todo de la publicidad porque yo todo hago todas las partes creativas, todas las piezas creativas, todo eso lo hago yo. O sea, yo el diseño ya lo hago dentro de mi emprendimiento, ¿no? Sí. Todo lo que vamos a hablar de eso enseguida, del emprendimiento que tenemos y todo con el canal de Mr. Roboto, con Robo Jam, con otras cosas, no lo he dejado, pero yo creo que gracias a eso también soy un robótico diferente porque tengo un perfil diferente a lo que es un ingeniero, los respeto mucho, los admiro mucho a los ingenieros, yo no podría hacer muchas de las cosas que ustedes hacen, pero también sé que yo hago muchas de las cosas, muchas cosas que ustedes de pronto no podrían hacer o que les cuesta trabajo, o sea, lógicamente mi perfil es un perfil diferente a lo que es un ingeniero de formación, ¿no? Y digamos que yo lo reconozco y sé dónde están aquellos puntos donde de pronto necesito apoyo, de pronto necesito ayuda y eso es parte también de ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces te cuento de la robótica porque sería muy pedante y sería también muy poco ético decir que me las sé todas porque todavía las estoy aprendiendo, todavía me las conozco. No, además nadie la sabe. No, es que nadie la sabe. Es que el problema es que desafortunadamente hay quienes creen que se las saben todas y eso le hace mucho daño también a este medio, ¿no? Estamos hablando de que es un medio donde es muy bonito, donde hay mucha camaradería, desafortunadamente también hay muchas envidias. Sí. Y creo que yo siempre hago un llamado y es vean muchachos, solo se llega más rápido, pero acompañados se llega más lejos, vamos acompañados, o sea, podemos crecer mucho más ayudándonos entre todos que poniéndonos zancadillas para que para llegar primero yo y el otro se caiga, ¿no? Entonces creo que eso es parte ahí del mensaje que hay que tener en cuenta cada vez que estamos en un medio el trabajo que sea. Sí, sí, así es. Mira, Jatacún nos dice suele pasar supongo de los comentarios anteriores, nuestro amigo Javier Rojas igual nos manda saludos y nuestro amigo José Olmos también muy conocido, ahí nos nos están acompañando. Muchas gracias. Por allá en Nayarit y a Javier en El Salvador, ¿no? En El Salvador, así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, platícanos de Roboyam, antes de pasar a mi batería de preguntas de siempre que son como que más series, más académicas, mejor platícanos un poquito de lo que estás trabajando y ya luego nos vamos a lo clásico de por acá. ¿Cómo vas con Roboyam? Me voy a contar. Yo he visto que has tenido bastante éxito con eso, de hecho, alguna vez me entrevistaste. Sí, vamos a hablar de eso. No me gusta lo en línea, pero yo he visto que ya algunos eventos, no muchos, ya adoptaron algunas dinámicas que estás manejando. Platícanos, por favor. Vamos a hablar un poquito de eso. A ver, te cuento. Dentro de toda esa historia que contamos ahorita de Robótica, resulta por allá en el año, te voy a contar un poquito primero en el canal de Mr. Roboto para llegar a Roboyam, porque resulta que por allá en el año 2019, si no estoy mal, si no me falla la memoria, sí, porque este año cumplimos ya cinco años, en el 2019, un amigo con el que yo trabajaba, él era profe de inglés, yo daba clases de inglés como algo extra en los fines de semana en un instituto en Medellín, y él era edu-tuber, o sea, youtuber educativo con inglés, con el tema inglés, inclusive ya llegó al punto que él tiene más de un millón de seguidores, él se llama Alejo Lopera, Alejo Lopera inglés, lo encuentran en redes, y él era, él trabajaba conmigo en esa academia, y él me dice, usted hermano, él fuera de eso, también hacía programas de televisión, él es comunicador y también profe de inglés, entonces él hacía programas de comunicación, de televisión en cadenas locales, y me invitaba, y me invitaba a hablar de las cosas de robótica, cuando tenía sus programas y todo, en algunas secciones con mis estudiantes, me decía, usted, ¿cuándo? ¿por qué no se anima a hacer un canal de YouTube? Y, no sé, tal cosa, y me dijo, hermano, empiece, y hasta donde le dé la energía, o sea, hágale, empiece y hágale, para adelante lo que necesite, y me dio tipsitos, ojo con esto, o haga esto, ta, ta, ta. Entonces empezamos con el canal de Mr. Robot, ese canal empieza en 2019, tiene muy buena acogida, 2020 empieza, y como todos sabemos, en el 2020 llega a pandemias, y el canal, hermano, el canal despega solo, porque casualmente, ¿qué pasa? Claro, nos guardaron a todos, todo el mundo está accediendo a contenidos en línea, y empiezan algunos de los videos que teníamos grabados incluso desde el 2019 o principios del 2020 empiezan a despegar y empieza a suscribirse la gente, suscribirse, ya en este momento vamos a ver 33 mil suscriptores, y en ese momento empiezan los torneos en línea, y yo digo, bueno, primero empecé yo como participante en un torneo que era la gente de Roadtick People, digamos, un saludo a Ronald, que fue el primero que lo hizo, y digamos que por ahí dicen que el que pega primero pega dos veces, él lo hizo muy bien y fue algo que en ese momento se necesitaba. Empecé a participar, hubo cosas que de pronto yo dije, se pueden hacer diferente, pienso que se pueden hacer diferente, y llega la idea de hacer un evento de robótica virtual propio, ¿no? La idea al principio inclusive fue hacerlo con un proyecto con ideas de innovación, con proyectos de innovación, con la persona que lo iba a hacer, porque lo iba a hacer con un compañero, pero allá un saludo a Eric en Barbanquilla, a la final él no pudo, estaba complicado de tiempos, esto y lo otro, entonces yo le dije, vea hermano, yo voy a dejar esa parte del proyecto de innovación a un lado, porque voy a respetar que eso lo venía trabajando con usted, ya teníamos unas ideas, todo cierto, pero yo siempre he tenido ideas de hacer retos de robótica e incluso muchas veces antes de pandemia propuse retos a otras competencias locales en Medellín que de pronto no tuvieron eco, ¿sí? no me de pronto no me no me como decimos nosotros en Colombia no me he parado en bolas, no me he prestado mucha atención, ¿sí? Entonces yo dije, esta es la oportunidad de hacer tomar esas ideas y empezar a hacer algo propio y empieza RoboYam, ¿no? Empieza RoboYam a hacer robótica virtual tanto con simulador porque en ese momento en pandemia se necesitaba esa herramienta como con retos digamos con robot físico pero de forma virtual y empieza RoboYam y el primer evento que tuvimos hermano una semana antes no, se la pongo así dos semanas antes yo decía yo necesito 50 equipos inscritos 50 robots inscritos para que esto sea viable dos semanas antes tenía 10 equipos dos semanas antes del evento no se hagan inscripciones del evento una semana antes tenía 50 equipos y yo dije bueno libramos ese primer RoboYam se hizo con 96 equipos cuando se cerraron inscripciones el día antes del evento entonces fue un evento que fue muy exitoso y yo dije aquí hay algo aquí hay algo definitivamente es algo que podemos explotar y empezamos a la idea de hacer RoboYam listo ya no lo hagamos una vez al año eso fue en octubre del 2020 vamos a hacer tres eventos en 2021 se la pongo así se hicieron ocho o sea empezamos con la idea de hacer tres y terminamos haciendo ocho eventos porque se despegó despegó RoboYam se empezaron a hacer en regionales en países empezamos en India con un contacto que tuvimos después en Filipinas terminamos haciendo en Ecuador terminamos haciendo pues aquí en México empezamos haciendo también RoboYam virtual entonces se empezó a abrir 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 2021 2021 fue un año que empezamos a expandir 2022 siguió expandiéndose mucho tuvimos incluso en algún momento en Argentina en Uruguay RoboYam El Salvador tuvimos RoboYam Panamá pero ese no resultó muy bien pero tuvimos RoboYam Paraguay también Venezuela bueno los que ya había dicho Perú Colombia Filipinas tuvimos Eslovenia inclusive llegamos a contemplar hacer un RoboYam en África pero a la final no resultó entonces de 2022 expandió mucho tuvo mucha acogida pero de pronto fue un crecimiento desmesurado que no medimos en su momento y nos falló un poquito que algunos torneos no tuvieron la calidad que necesitaban todo eso entonces ¿qué hicimos? no, no, no venga 2000 tenemos que volver a retomar y empezamos a hacer lo que llamamos torneos regionales entonces ya empieza la idea en 2023 de lo que es RoboYam Andino la idea de lo que es RoboYam América Centro que organiza nuestro amigo Javier estamos con la idea de RoboYam Latam que lo hicimos ya evento presencial el año pasado ya habíamos hecho un primer evento presencial en 2022 en Ecuador y otro aquí en México en Irapuato en Guanajuato y por eso nos dijimos bueno ya vamos a dar el paso de la virtualidad a la presencialidad todos los eventos en pandemia hicieron al revés pasaron de eventos presenciales a tratar de adaptarse a la virtualidad unos lo hicieron muy bien otros no tan bien o no tuvieron tanto éxito con esa transición y lo hicieron una sola vez y dijeron no no esto no es lo mío y mejor lo espero a que vuelva presencial otros trataron de hacerlo seguido y llegó un momento en que dijeron no ya no más virtual nosotros podemos decir que seguimos haciendo eventos virtuales y la gente me dice ¿por qué seguís haciendo virtual? y yo digo porque me lo siguen pidiendo o sea la gente me escribe cuántos eventos virtuales hay al año cuáles van a ser en qué países todo eso y una de las cosas que me he dado cuenta es que les gusta sobre todo participar en eventos que tienen presencia internacional a nivel virtual entonces en equipo por ejemplo bueno los equipos que más participan en Roboyam de forma virtual son colombianos y mexicanos colombianos pues por obvias razones hice mucho la promoción allá y mexicanos ha tenido una bonita acogida a Roboyam por ser retos diferentes y todo eso yo me acuerdo en algún momento cuando hablamos en esa entrevista y tú me decías que no te gustaban los torneos virtuales y hablamos un poquito de eso y yo decía que el torneo virtual estaba para quedarse que no sabíamos hasta cuándo iba a dar o sea que ya no era una pregunta de si funcionaba o no funcionaba no era o sea estaba para quedarse y había que ver cómo funcionaba y creo que Roboyam ha podido demostrar eso el último evento que tuvimos de Roboyam México virtual tuvimos más de 100 inscritos entonces hombre pudimos demostrar de que todavía se da y ya no estamos hablando de solo con simulador incluso los retos con simulador ya son los que menos inscribe la gente ya son retos con robot físico pero a nivel virtual haces tu pista en casa incluso muchos profes lo que hacen muchos maestros es que lo citan a la escuela como si estuvieran compitiendo en la escuela y simplemente esperan su turno para mostrar sus rondas pero están con pista física incluso en Colombia ha llegado al punto de que se reúnen tres y cuatro equipos diferentes de una misma ciudad en un solo lugar para no tener que cada uno hacer su pista sino colaborarse y tener una sola pista para todos y así también se ayudan con ideas entonces es un proceso que ha sido muy bonito creo que yo la verdad te soy muy honesto yo no pensé que RoboJam iba a tener el éxito que tuvo y que tiene aún y el crecimiento que ha tenido para mí RoboJam en su momento era una estrategia para hacer crecer el canal de Mr. Robot a nivel de seguidores a nivel de contenido y llegó el punto en que RoboJam ha tomado vida propia o sea RoboJam a mí me quita mucho más tiempo que el canal de Mr. Robot el canal de Mr. Robot yo sigo poniendo videos sigo subiendo contenido pero realmente el tiempo se lo digo más a RoboJam a pesar de que tengo un trabajo de tiempo completo como maestro pero mi tiempo libre pues va muy hacia RoboJam entonces ha sido algo muy bonito vienen eventos y vienen cosas espectaculares viene un evento ahorita 28 de septiembre en la Piedad Michoacán presencial que es los que nos estén viendo hay tiempo de inscribirse hasta el 28 el 28 de agosto cerramos inscripciones una inscripción que vale 270 pesos muy económica para hacer un evento presencial es una tarifa bastante económica la verdad y bueno ojalá nos puedan acompañar y la verdad que muy contento estoy muy contento porque también hemos logrado alianzas muy importantes y en GBA lo que yo le decía juntos llegamos más lejos el hecho de que hemos colaborado con fundaciones tenemos por ejemplo la de Valerio Foundation que es fundamental aquí en México en Colombia tenemos a una fundación que se llama Fundación Marina Orf y eso ha hecho que podamos hacer sinergias y poder crecer ¿no? yo puedo decir que tengo presencia en tres continentes no porque yo esté en tres continentes sino porque he conseguido aliados que ayudan a que Roboyam crezca en otros lugares entonces tenemos presencia en Asia sobre todo en Filipinas gracias a Jenny Lu Panglian que es la persona que dirige el evento de Asia y en Europa sobre todo en Europa Central a nuestro amigo Oliver Buschek que es el que ha hecho que crezca ¿no? entonces esas alianzas han hecho posible todo este crecimiento de Roboyam y que cada vez tengamos más presencia ¿no? y que tengamos este reconocimiento la verdad que no me lo esperaba y y parte de eso creámoslo o no pues hizo que me viniera yo para México ¿no? además de la oportunidad laboral que tengo acá parte de ese crecimiento con Robótica y esa experiencia con Robótica ha hecho que esté ahora aquí en su tierra tan hermosa que bueno bienvenido mira nos manda saludos Henry Janko desde Perú desde la República Independiente de Arequipa claro que sí nuestros hermanos peruanos que les mando más saludos perfecto bueno entonces vamos a pasar a nuestras preguntas clásicas obviamente felicidades por Roboyam ha sido un tema siempre lo de los eventos virtuales pero bueno yo creo que han crecido han evolucionado y pues el chiste es encontrar la manera de que sigan evolucionando ¿no? para que pues cumplan con la misión no solo de traerte seguidores sino de seguir cooperando con el desarrollo de ciencia y tecnología sí ok entonces deja eso con mi mi acordeón estas preguntas van destinadas a apoyar a nuestros amigos que han estudiado pues una carrera de ingeniería en tu caso me voy a saltar algunas preguntas porque no aplican obviamente pero son importantes también en el sentido de que por lo que decíamos al principio muchas veces estudias una cosa y resulta que no pues no era para ti esa parte pero la ingeniería tiene pues o las áreas tecnológicas tienen la ventaja de que todo el mundo puede participar ¿no? de una forma u otra no sé si lo sabes pero yo cuando iba en el bachillerato yo lo que quería estudiar era ciencias políticas y administración públicas entonces yo era de leer libros yo era de estudiar las clases sociales de saber de política y ese tipo de cosas y pues la vida me fue acomodando a la ingeniería y como tú dices hay muchas cosas que yo puedo hacer que muchos ingenieros no pueden hacer y les cuesta mucho trabajo ¿no? de hecho te lo menciono no sé si has visto la frase el emblema de la asociación mexicana de mecatrónica este mediante el conocimiento sembramos el futuro esa yo me la yo me la venté cuando regularmente pues lo hace no existía de hecho yo cuando vi que estaba el logo estaba así como que muy triste y dije no algo le falta ya hicimos lo rediseñamos le puse el emblema y eso ya como que redondeó toda la la toda toda la identidad de la asociación ya leen eso y dicen ah si la asociación mexicana de mecatrónica le pides a un ingeniero puro y si eso no eso no le sale del corazón y digamos que yo le iba a complementar ahí a algo es lo que yo decía cuando explicaba el por qué yo soy un robótico diferente es porque somos una amalgama de muchas cosas y somos también productos de nuestras propias experiencias entonces eso que tú has vivido es muy diferente de lo que yo he vivido y eso es lo que te hace único no solo como persona sino a nivel profesional también y hace también que tengamos unas experiencias diferentes incluso haciendo el mismo trabajo o haciendo la misma labor a mí me parece que que eso es lo que lo bonito de este cuento de la robótica también que aporta todo eso sí 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 eso es lo más padre pero bueno voy a saltar un poquito de mis preguntas y yo diría cuál ha sido la experiencia primero la más bonita y la más fea de trabajar en en esto en la academia en la robótica a lo mejor en los concursos cuál ha sido la más bonita la que tú digas ah pues pues como que gracias a esto ya me convencí de que sí esto esto es para mí yo voy a yo voy a decirlo uno se supone que uno dice primero lo bueno y luego lo malo yo voy a decir lo malo para que nos quedemos con lo bueno al final lo malo las envidias me parece que se maneja ese tema desafortunadamente hay algunos como decía ahora que no entienden el trabajo colaborativo me ha pasado tuve no voy a decir marcas no voy a decir personas no voy a decir nombres voy a contar la situación tuve en un evento recién llegado aquí a Monterrey fui a un evento que estaban haciendo y resulta y sucede que quise ir a grabar lo que estaban haciendo y fui con mi camisa de robollam no le cayó muy bien a la persona que estaba organizando el evento los equipos estaban haciendo una reclamación yo les di ah si quieres yo conozco al organizador yo voy y le pregunto pues esa reclamación que está haciendo y él por yo ser de robollam prácticamente me echó el evento eso a la final otra gente intervino todo me dejaron me dejaron el evento me pusieron una camisa de ese evento para que no se viera la mía y y fue y fue feo fue feo porque yo fui con la mejor intención de incluso promocionarlos a ellos de promocionar lo que están haciendo y y y terminé con con una sensación desagradable incluso aún a pesar de eso le dije a la persona venga yo creo que aquí un malentendido venga hablemos busquemos el momento para hablar y me dijo que si acordamos una cita y me la corrió tres veces y a la final nunca apareció entonces eso es una una de varias situaciones si que han sucedido esta fue de pronto la más digamos embarazosa y un poquito un poquito fea no me parece que que es feo sobre todo y sobre todo el hecho de que yo todavía traté de de decir venga hagamos una cosa de pronto aquí hubo malentendido mil disculpas si hice algo que no debía haber hecho venga hablemos y traté de abrirme y la persona no no correspondió a eso entonces se manejan muchas envidias se manejan mucho primero yo segundo yo tercero yo con mucha gente eso eso ha sido lo más feo eso ha sido lo más difícil y eso no pasa solo aquí en México o sea eso pasa en todas partes también voy ahora a lo bueno lo bonito es que he dado con gente que cree en el cuento que cree en el proyecto y que te apoya para seguir adelante o sea RoboLlamas ha salido adelante gracias a esas alianzas y una de las cosas que me ha parecido muy bonita tuve la oportunidad me llevaron hace dos años a un evento en Colombia a otra ciudad que se llama Neiva un encuentro internacional de robótica que hicieron el primero que hicieron un conocido un amigo que conocido con los planos de robótica me llevó y una de las cosas muy bonitas que me pasó fue que yo estaba en el evento estamos ayudando a organizar y entró un niño al evento y le dijo al amigo mira, mira, mira es él es él y yo yo me di cuenta a mí me dio risa pues yo me hice como el desentendido y el otro le dijo ¿quién? 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 y él va diciendo Mr. Roboto Mr. Roboto mira, mira es él es él entonces yo me di cuenta me dio mucha risa y el niño me iba a pasar y pasó como mirándome como con pena de preguntarme algo y yo lo miré y yo hola amigos ¿cómo están? ¿qué cuentan? ¿qué han hecho? ¿qué? ¿van a hacer mucha robótica? bienvenidos bueno, les di la bienvenida el niño hola, no, sí ah, sí venimos con equipo ah, nos podemos tomar una foto y yo no, acá es la foto entonces estaba ahí la mamá me dio mucha risa eso para mí y eso fue hace rato ¿no? para mí eso fue muy bonito muy bonito porque nunca pensé y yo a mí me dio mucha curiosidad y después conocí al entrenador de ese chico que iban a competir ahí en unas pues eran de exhibición más que todas las competencias y me explicó que era que él les ponía los vídeos de mi canal a algunos de esos chicos para explicar algunos conceptos por ejemplo algo cuando van a explicar por ejemplo los tipos de robot o cuáles son los cuatro componentes básicos de un robot cosas así por el estilo ponen algunos de mis vídeos porque están explicados de una forma muy para niños como o sea yo lo explico de una forma que lo pueda entender cualquiera entonces gracias a eso me sucedió esa situación muy bonita pero vuelvo a lo mismo estuve en esa situación gracias a que he dado he tenido la fortuna de colaborar con gente que ha creído en el cuento y que ha hecho que todo este cuento de robot ya a mí en este robot crezca para mí eso ha sido lo más bonito de todo esto y otra aquí un paréntesis de esos chicos que yo enseñé en segunda y primaria tenemos un ingeniero aeroespacial un ingeniero mecánico y tenemos una física pura entonces para mí y todavía con ese equipito eran ocho niños que terminaron cuando yo me salí de ese colegio entonces están en grado octavo los tuve seis años en ese proceso y todavía hablo con ellos todavía los tengo en nos hablamos por whatsapp y todo antes de venirme aquí para México salimos a tomarnos algo con ellos y fue muy bonito ver como ellos reconocen que esa experiencia pues les les cambió la vida y como ellos inclusive ellos han sido jueces en rollo el año pasado cuando hice el torneo en medellín me ayudaron como jueces entonces ha sido muy bonito el bonito de verdad dar con gente que cree en el cuento y que apoya el cuento perfecto mira nuestro amigo jenel romero desde ecuador nos manda también saludos nos está acompañando este como empleador digo ya obviamente estás con un emprendimiento tienes que buscar tu gente como empleador que es lo que buscas en una persona cuál es el perfil que sabes que funciona mejor a ver en Roboyam nosotros por el formato digamos que no hay vinculaciones directas pero todas son asociaciones independientes en el sentido de que buscamos directores independientes ¿qué busco yo en un director una persona que va a colaborar con Roboyam? primero que tenga las ganas porque no hay nada peor que alguien que haga las cosas por obligación sin creer en el cuento o sea alguien que tenga las ganas y que de verdad sea una apasionada Yokoi Kenji es un una persona él es colombo japonés y él habla mucho de 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 esa parte de motivación ¿no? él es un él hace charlas motivacionales y él habla de que uno siempre debe buscar no un trabajador sino un apasionado porque el apasionado primero se enamora del cuento y luego trabaja en el cuento o sea él a un apasionado nunca le vas a tener que pedir horas estas porque te las va a hacer sin que tú te las pidas porque si tú eres apasionado también tú también lo vas a hacer o sea en este momento yo ya debería estar acostándome durmiendo haciendo otras cosas pero uno cree en el cuento me invitaste a la charla vamos a hablar de la charla esto es lo que me gusta o sea uno eso el horario y digamos que la compensación salarial monetaria viene en un segundo plano en el sentido de que uno primero quiere creer en el cuento y ser apasionado y demostrar que que esto tiene cabida ¿no? entonces buscar apasionados eso es lo primero ¿sí? segundo hermano muy importante una persona que se deje guiar no hay nada peor que estar uno con una persona que cree que se las ha esto hace yo soy una persona que cree cuando trabajo con un director los dejo ser independientes pero siempre con un monitoreo constante ¿en qué sentido? hermano ¿qué necesita? ¿cómo le colaboro? ¿cómo va con esto? ah no aquí vamos bien necesito ayuda en esto no, no tranquilo todo está perfecto el que me diga que todo está perfecto siempre desconfía desconfía el que dice que todo está perfecto porque algo no te está diciendo la persona que sabe que hay un problema y realmente quiere solucionarlo te lo cuenta porque quiere solucionar el problema ¿sí? el que dice que todo está perfecto es porque quiere ocultar el problema y quiere que que de pronto no se note entonces hay uno peor el que no sabe que está el problema o que no hay enfrente ese es peor ahí es peor pero sabes que con una persona así yo puedo se puede trabajar porque le puedes enseñar si está dispuesta a aprender esa persona tú le puedes enseñar porque pronto no sabe que ahí está el problema porque nunca le han enseñado que ese es un problema sí entonces si tú le explicas y la persona está dispuesta a aprender ya después no va a tener ese inconveniente entonces digamos que con esa persona todavía puedes trabajar pero con el que cree que se la sabe todas y que cree que todo es perfecto es una persona que uno de pronto se puede trabajar con esa persona hasta un punto y llegará un momento en que como dicen por ahí partimos caminos y cada quien por su lado y es mejor partir por losanos muchas veces me ha pasado he trabajado con directores con los que hasta llegamos hasta un punto y de un punto esto no está funcionando antes de que terminemos con problemas personales porque esto no esto es un digamos que esto es algo profesional no queremos que se vuelva a un punto personal usted por su lado yo por el mío y todos tranquilos y siga con sus proyectos yo sigo con los míos entonces eso es digamos que lo primero que yo busco una persona que sea apasionada una persona que se deje guiar eso es lo más importante sí de hecho muchas veces en muchos trabajos es lo que no que lo que necesitan pues a lo mejor no es tan bueno en inglés a lo mejor no es tan bueno en otras cosas como ingeniero pero tienen las ganas pero tienen las ganas y se deja capacitar ya dejándose capacitar ya ya es una ventaja para cualquier empresa mira yo tengo hace poco nos escribió una persona digo voy a aprovechar porque yo sé que eres puede que seas el especialista que necesitamos para este tema y me dice mira soy soy un papá preocupado porque mi hijo ya sabe usar arduino ya hizo el sensor de lluvia el de pulso cardíaco el de flama el de golpe el de vibración el de módulo de grabación de voz y ahora que que le enseño a donde lo mando que hago con él porque obviamente quiero suponer que en su área donde vive no hay escuelas que le puedan apoyar yo honestamente no le he contestado porque ya sabía que venía esta plática dije bueno porque no yo tengo mis ideas mi experiencia me dice que yo a niños de 8 9, 10 11 años les puedo enseñar ensamblador y lo aprenden y lo aplican pero ya no son esas ya no son esas épocas y arduino pues nos limita un poquito en el aprendizaje digamos duro en el que hay que estudiar y aprender a hacer cosas casi si bien yo entiendo la preocupación a mí lo que me preocupa es que lo pongamos en una situación en el que realmente le queramos enseñar y ya no quiera porque tú sabes que estos códigos son de copia y pega y ya funciona entonces tú que le recomendarías a una persona que tiene que esté en esta situación que afortunadamente se acercan a la tecnología de una manera independiente pero ya para continuar a veces se enfrentan al problema de y ahora y ahora que hago con él ya le compré todo lo que ya le compré ya lo he hecho a andar y ahora que que más podemos aprender una de las cosas es que a veces con los kits de robótica educativa creemos que haciendo todos los modelos que están en el manual ya sabemos mucho y nos que y se quedan ahí uno tiene que empujar hasta donde la persona quiera que lo empujes si tú ves que realmente de verdad el niño pide más listo que empiece como hago yo en el salón de clase yo doy una materia que se llama Steam Makers y hacemos proyectos de innovación y yo le digo y démonos un proyecto o sea que podemos solucionar hagamos cosas innovadoras o busquemos una forma de mejorar algo que ya existe o que te gustaría aprender es que también hay que partir también de las de los gustos y de de las afinidades del chico si a mí me parece a mí una de las cosas que me pasó cuando lego y cuando hacíamos los proyectos de investigación con FLL nunca se me va a olvidar en un en un año la temática era ingeniería biomédica entonces estamos hablando de que FLL es para niños menores de 13 14 años y Colombia lo hacen menores de 12 y me acuerdo que pues es un tema complejo o sea tú como le hablas de ingeniería biomédica a un niño de 9 10 años o sea no es fácil nosotros lo que hicimos es que buscamos un médico que nos ayudara con eso y buscamos un ingeniero y que nos explicara de forma muy manual cuál era la relación y estos chicos dentro de las ideas ah queríamos ver los problemas vimos que uno de los problemas eran pues las personas que tienen limitaciones visuales ¿sí? que no tienen ceguera total o parcial o lo que sea y fuimos a unos a unos hogar de niños de niños con discapacidad visual ¿sí? niños ciegos a donde voy con todo esto es que los mismos chicos fueron los que dijeron primero se fascinaron porque los niños andaban por toda la casa el lugar donde estaban ellos no no podían ver y andaban sin bastón y sin nada o sea se conocían el lugar tenían ya sus estrategias todo para desenvolverse porque ellos decían que el el bastón era para viejitos no para para niños como ellos entonces de ahí salió la idea de hacer un dispositivo que pudiera ayudar a desenvolverse con sensores de ultrasonido y un montón de cosas con unas vibraciones que no tuvieran que usar bastón muchas veces lo que tienes que poner es al niño en una situación donde pueda investigar y partir de un problema para solucionar y de ahí te va pidiendo que necesitas hacer ¿sí? si el niño realmente está apasionado realmente sabe arduino no que se lo hizo el profe y mostró que el niño hizo sino que el niño realmente sabe programar en arduino y ese con arduino para prototipar y de pronto ese prototipado va a tener unas limitantes entonces se va a preguntar listo ¿cómo puedo llegar este prototipo a algo más profesional o que tenga mayor resistencia? ah no que ya toca hacer una PCB que ya toca ¿veis? listo entonces ¿cómo se dice en una PCB? ¿para qué sirve una PCB? y de pronto ir por ahí o sea creo que todo tiene que hacerse mediante una guía ¿por medio de qué? buscar un semillero de investigación para niños porque los hay puede ayudar a que el niño canalice y potencialice ese conocimiento que tiene un robótica para que lo pueda llevar más allá ¿sí? no sabría cuál es la edad del niño también hay que tener muy en cuenta la edad el desarrollo cognitivo del niño ¿no? la edad que tenga el niño a nivel cognitivo no es lo mismo piensa lo mismo por más maduro que sea no es lo mismo un niño enseñarle a un niño de 6 años que un niño de 12 o a un chico de 16 o de 17 ¿sí? he tenido la oportunidad de tratar con tenemos un chico en Roboyán que participa de Ciudad Juárez de Chihuahua se llama Luis Eduardo Villarreal y Lalo y Lalito que no tiene todavía los 12 años y ya compite y él ya es capaz de programar en Arduino no es solo a programar ya programar en código ya dejó de programar en bloques gracias a su academia él empezó a pedir no es que yo ya sé esto entonces ¿qué es lo siguiente? ah código listo enséñeme o sea pero a través de ese de ese gusto él mismo fue pidiendo y él mismo va diciendo que necesita te voy a hacer un ejemplo algo que me pasó a mí ahorita pero o sea a nivel personal yo tuve la necesidad para hacer algo para la roya me estamos desarrollando un sistema de puntuación que por medio de un formulario pase la la puntuación de forma automática habíamos hecho una parte no nos había salido de muy buena manera yo dije tiene que haber una mejor manera voy a buscar qué código necesito para hacer esto mejor y lo encontré y me lo hacía parcialmente y yo dije no tiene que haber una manera de hacer el 100% de lo que yo quiero hacer y empecé a buscar buscar chat GPT buscar en línea en foros todo hasta que lo logré el gusto la pasión ese 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 gusto de querer hacer de llevar eso a cabo fue lo que me llevó a mí a investigar y a crear y fui pidiendo y fui buscando entonces yo creo que es guiarlo de esa manera yo me he dado cuenta que a través de los proyectos de investigación y los proyectos de innovación se puede llegar de manera mucho más efectiva a ese conocimiento porque va a ser el mismo chico el que te va a pedir qué es lo que quiere aprender decíamos por ahí ponlos en problemas metelos en problemas exactamente lo resuelvan y ya de ahí van a ir pidiendo las soluciones al final del día pues es lo mismo que hacemos en ingeniería pero en otro nivel y muy probablemente tendrá que tener un tutor o un guía que lo esté guiando que inclusive pues no tiene que saber de robótica pero tiene que ayudarlo es a guiarlo a dónde encuentra a dónde busca la información vuelvo a lo mismo yo no sé yo no sabía cuando hablamos de ingeniería biomédica yo no soy ingeniero mucho menos médico pero que dije listo necesitamos expertos busquemos esos expertos que les pueda dar un contexto necesitamos un lugar donde ellos puedan ver esto que esta problemática cómo se soluciona actualmente busquemos el lugar yo fui guía y en ningún momento les di el conocimiento simplemente los guíe para que ellos fueran a buscarlo y ellos mismos encontraron una posible solución ¿no? entonces es eso es también entender como padres y como maestros nuestro trabajo es guiar es guiar a que el alumno o nuestros hijos lleguen a ese conocimiento y lleguen a sus propias conclusiones ¿sí? que muchas veces modelamos lógicamente modelamos para que haya aprendizaje pero también tiene que llegar a un punto eso es al principio pero tiene que llegar a un punto donde ya estoy en capacidad de tomar ese aprendizaje y llevarlo a un conocimiento propio ¿no? y fíjate pensando en esto ya vamos a llegar a la hora ya más de una hora es muy cansado ya termino todo vamos a terminar con estas dos preguntas y ya te dejo libre para que descanses y para que sigas trabajando porque es lo que terminamos haciendo terminamos haciendo a esta hora ¿qué consejo le darías a los profesores nuevos a los que van empezando digo los que ya son profes igual y hasta los perdimos pero a los profes nuevos que llegan con toda la actitud que llegan a enfrentarse a las nuevas tecnologías en educación ¿qué consejo tú les darías para ser mejores profesores? que no les dé miedo al fracaso y que puedan fracasar mucho y que no les dé miedo al fracaso que no les dé miedo caerse porque hay uno una de las cosas que yo siempre he dicho que incluso mi mamá siempre me ha dicho me decía mi hijo nadie aprende de fracasos ajenos uno solo aprende de los propios yo le puedo decir a usted no vaya por ahí que se va a caer no vaya por ahí que se va a caer ¿cuándo aprende usted? cuando pasa por ahí y se cae entonces que no les dé miedo no les dé miedo al fracaso que no les dé miedo intentarlo intentan no resulta ya saben cómo no se hace ¿no? como decía la famosa frase de Thomas Alva Edison él no decía que él había fracasado 280 veces sino que había comprobado 280 veces cómo no hacer una bombilla ¿cierto? sí entonces porque él solo necesitaba usted solo necesita el éxito una ya cuando sabe que funciona ya sigue funcionando normalmente entonces pero fracase fracase que eso uno necesita ese conocimiento para poder mejorar el ejemplo que te dije de la fórmula que busqué y todo hermanos yo llegaba en esos desde abril y llegaba un punto que yo yo decía no parar en este momento no me está dando la cabeza volví retomaba hacía una partecita pero todavía no me voy a dar la cabeza hasta que ya por fin lo hice entonces que no les dé miedo intentarlo y que no les dé miedo fracasar de verdad que ah y otra cosa que no les dé miedo intentar cosas nuevas es que a veces quedarse en la zona de confort es la muerte profesional uno siempre tiene que incomodarse profesionalmente para aprender cosas nuevas sí como decía Mario Andretti si sientes que estás en control no vas lo suficientemente rápido exactamente así se pone qué consejos le podrías dar a los estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería a ver muchachos primero que todo que nunca va a ser fácil que lo tengan muy claro y sobre todo si se van a meter en ingeniería creo que fácil nunca va a ser el concepto principal que van a encontrar siempre todo va a ser un reto entonces que volvemos a lo mismo que no les dé miedo intentarlo no les dé miedo fracasar y una cosa muy importante que no les dé miedo aprender a qué me refiero con eso que no les dé miedo preguntar no les dé miedo es que no es que no va a preguntar porque va a pensar que soy tonto con nuestro amigo Dino Morales de Lesgo Robot un saludito a Dino allá en Perú hablamos mucho y decimos eso que no hay pregunta tonta sino tonto que no pregunta eso lo decimos siempre cuando estamos en transmisiones en vivo y demás no hay pregunta tonta sino tonto que no pregunta porque es que lo que puede que para ti de pronto es algo muy obvio y qué pena de pronto ya lo saben pero si tú no lo sabes lo necesitas preguntar si tú no lo sabes lo tienes que preguntar o lo tienes que averiguar de alguna manera y si esa averiguar lo es preguntando pues pregunte ¿sí? y ya así de sencillo entonces que no les dé miedo aprender no les dé miedo preguntar y y que no les dé miedo no estar de acuerdo que no les dé miedo incomodar todo bajo el respeto pues lógicamente pero a qué me refiero si usted piensa que una persona usted no está de acuerdo con algo está bien el debate con argumentos y de pronto usted está equivocado de pronto usted tiene la razón pero este debate independientemente de que usted tenga la razón o no va a abrir va a abrir muchas posibilidades va a abrir conocimientos nuevos se los garantizo que no tengan miedo a no estar de acuerdo o a pensar diferente ¿sí? si no todavía todos seríamos terraplanistas si eso todavía existiera todavía están los terraplanistas por ahí pero y cada quien en su cuento ¿no? como dice un amigo mío a otro les da por inflar costales pero bueno al que pero que no les dé miedo pensar diferente que no les dé miedo incomodar un poquito lo ya establecido sí 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 lo peor que puede pasar es que confirmen que ellos no tienen la razón exacto de nuevo es todo pero bueno Eduardo muchísimas gracias ha sido un gusto saludarte platicar este de nuevo largamente contigo que a veces no tenemos la oportunidad o a veces no no nos la damos porque al final de cuentas todos tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas que hacer pero bueno para mí ha sido un gusto tenerte aquí este si gustas despedirte de nuestros amigos y con eso cerramos la transmisión no a todos decirles que muchas gracias vuelvo y repito por aquí la conita tenemos Roboyam Roboyam México Bajío en La Piada Michoacán el 28 de septiembre cerramos inscripciones 28 de agosto el miércoles de la otra semana para que se inscriban para que estén tenemos cinco categorías presenciales dos categorías en línea asíncronas con simulador en las que pueden participar entonces también o sea puedan ir a la piada o no también hay forma de participar los estamos esperando tenemos cupos limitados ya tenemos categorías que están a muy poquitos cupos de cerrarse entonces es importante que aprovechen esta semanita para que lo hagan y lo hagan a tiempo 270 pesos la inscripción por robot y bueno los estamos esperando en La Piada en Michoacán para que vayan o acompañen en RoboJam y no ingeniero usted sabe que un gusto siempre hablar con usted muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos ven muchas gracias por por aguantarse esta horita esta plática aquí tan sabrosa que tuvimos perfecto muchísimas gracias Eduardo amigos muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge hasta pronto muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.